Buenos días a todos. Yo me voy a ceñir al papel para ajustarme al tiempo, para no comerme tiempo de los demás participantes. Por un lado voy a hacer una presentación de lo que Arco Texturas pretende, de lo que Arco Texturas quiere ser. Y por otro lado en pantalla vais a ver un ejemplo de uso, un ejemplo del funcionamiento que este proyecto puede tener. Bueno, para entrar en materia, sabéis que hay diferentes estudios que nos hablan que el turismo cultural presenta un mayor ritmo de crecimiento respecto a otras tipologías turísticas. Estos datos nos indican la necesidad de redefinir la forma de dar a conocer todo el potencial cultural, histórico y social que nuestros espacios patrimoniales pueden mostrar a visitantes foráneos y locales. Se trata de diversificar tanto los medios para dar a conocer como los elementos de este patrimonio que se ofrecen al visitante. Por otro lado, hablando más específicamente del patrimonio arqueológico, ha llegado el momento de estudiar, comprender y difundir el gran volumen de datos que han salido a la luz en estos años anteriores con un gran número de excavaciones de urgencia. El público demandante de un turismo cultural de calidad, al que debemos atender claramente, va a buscar elementos diferenciadores de las distintas ofertas que encuentran en el mercado. El uso de nuevas tecnologías para recrear el aspecto pasado de edificio histórico y yacimientos arqueológicos puede ser ese elemento diferenciador, puesto que comunica el significado del lugar de una forma interesante y efectiva, empleando la fuerza de la inmediatez de la imagen para hacer llegar nuestro mensaje. De este modo, se pueden hacer accesibles bienes patrimoniales, que no lo son por distintos motivos, ya sea porque ese patrimonio arqueológico ha desaparecido después de haber sido estudiado o porque sea difícil de acceder físicamente a él. La idea es poder hacer visible el estado original o las fases que se deseen tanto de un edificio histórico, algo que resulta muy útil para su puesta en valor, tanto de restos arqueológicos, de difícil comprensión para el no especialista, como de edificios históricos, que han seguido sufriendo adiciones y cambios dentro de su aspecto original. Asimismo, este proceso se emplea para la reintegración de piezas, muchas veces fragmentadas, que pueden ser mostradas en su contexto original. En este sentido, debemos destacar el bajo coste que la restitución virtual tiene en relación a la restauración física, no solo desde el punto de vista económico, sino también patrimonial, puesto que no afecta a la integridad del bien, es completamente reversible y revisable en función de los avances que la investigación vaya haciendo. En definitiva, se trata de trabajar a través de herramientas visuales en la puesta en valor y la difusión del patrimonio cultural. Sin embargo, la representación gráfica de las piezas arqueológicas y edificios históricos no es un fin en sí mismo. No se trata únicamente de crear representaciones más o menos estéticas de lo que cada edificio o pieza fue en origen, sino que dichas representaciones pueden y deben servir de base para dar a conocer al público el resultado de la investigación. En este aspecto, la arquitectura tiene un recorrido de distintos otros proyectos de 3D en arqueología. Nuestro camino es el inverso. No somos especialistas en 3D que nos acercamos a la arqueología, entre los que hay estupendos profesionales como hemos visto hace un momento. Somos especialistas en arqueología y patrimonio que usamos estas herramientas para la gestión y difusión de este patrimonio, por lo que podemos aportar una distinta sensibilidad. Nuestro trabajo se basa en los siguientes conceptos. Investigación y difusión para revalorizar el patrimonio histórico, minimizando los costes. Mostrar este patrimonio dentro de su propio contexto. No se trata de sustituir, sino de interpretar el patrimonio. Y facilitar la accesibilidad de este patrimonio a todo tipo de público. Lo que la arquitectura busca es hacer cercano un patrimonio, sobre todo lo arqueológico, en apariencia frío y árido, pero que guarda los restos de espacios domésticos, espacios familiares. La arqueología virtual nos devuelve esta cercanía, esta cotidianidad del espacio vivido, del lugar de trabajo, del lugar de descanso de personas que, como nosotros, rieron y sufrieron, trabajaron y sintieron. Queremos que el visitante a un espacio patrimonial, ya sea monumento, museo o yacimiento, pueda sentir esta cercanía que suele estar ausente en estos espacios. Es a los gestores de estos espacios, públicos y privados, grandes y pequeños, a los que dirigimos nuestro trabajo, pero también a todos aquellos profesionales de la arqueología y el patrimonio que quieran contar con un soporte gráfico atractivo para mostrar el resultado de sus investigaciones o dar forma a su hipótesis de trabajo. Esto es lo que os quería decir y lo que hemos estado viendo mientras yo hablaba fuera es la recreación de una vivienda de época califal de los arrabales de Córdoba y con una herramienta sencilla como una presentación de PowerPoint, con las imágenes y con algo muy poco de texto, pues mostrar las posibilidades que esta herramienta tiene. Como se pone ahí, muchas gracias y espero que os resulte interesante. Gracias.